¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead, temporada 2, una casa dividida. Sé que ya salió el episodio 3, voy a hacer lo imposible por estar adelantando el día, así que voy a tratar de terminar esto ahora lo más pronto posible. Ya, porque esto está ultra visto y no los quiero aburrir con cosas ya antiguas ya. Quedamos acá donde tenemos que buscar un ornamento para el árbol de Navidad, y la encontramos. Así que vamos a volar acá a la estrella, a ver qué onda. Si estás viendo esto, es muy importante que dejes tu like, te lo agradecería bastante, en serio. Eso es bonito, supongo. Maravilloso. Ah, me encantaba este momento de año. Sabes, ahora que tus amigos están aquí, este lugar está empezando a sentir como una real casa. Matthew y Walter son increíbles personas. Honestamente, es peligroso ser este tipo, pero no pueden ayudarlo. Espera hasta que te encuentres a Matthew, es un personaje real. Este no está. ¿Dónde está Matthew? Oh, él gusta ir a... longas camas. Él y Walter usamos vacaciones aquí. Debería volver pronto. Walter murió en el puente, güey. Clem, quería preguntarte, ¿te parece que Kenny se ve diferente a ti? No lo conocía antes, y, bueno, estoy curiosa. Él tiene buenos días y malos días, como todos los demás. No lo conocía antes. Oh, bueno, déjame saber si lo haces. Bueno, ustedes tres han estado ocupados. Kenny, ¿no es genial? Yo tengo que ir. Creo que puedo manejar, Ken. Yo dije que tengo que ir. No voy a hablar con la negra, culida, ¿no? Ya, supongo que sí, güey. No sé si la mina se dio vuelta, güey. La comida está lista, zorra. Me carga, odio esta mina. ¿Estás bien? Solo me quedé un poco nerviosa. No puedo ni siquiera cuidarme de mí mismo. ¿Cómo se supone que crezca un niño? Quiero decir, ¿cómo puede a nadie ahora? No sé. Sí, eso hace dos de nosotros. Sé que es va a ser difícil, pero al mismo tiempo, ya siento un poco menos soledad. Porque sé que no importa lo que ocurre, voy a conocer a alguien nuevo. Ella está llorando. ¿Quieres escuchar? No. La comida está bien, ¿eh? No, gracias. No, no. No, no, es raro, ¿verdad? Me trataste como el hoyo, güey. Si se descubre que no es suyo, no me matará. Je. Esa mierda. No sé qué hacer. Va a ser el rubio, güey. No puedo creer que estoy preguntando a una pequeña chica por consejos. Él no te matará en todo caso, ya. No te matará. Ahí está mi hombre. ¿Estás bien, baby? Estoy bien, tu gran chico. Solo necesito tener un poco de comida en ti. Gracias por estar con ella, Clem. Bueno, todos. El horno está servido. Vamos, vamos a comer. Matthew lo mató el otro. El Nick, parece. No, no, no. No sé qué haré, güey. Justicia, ¿no? Aunque se pare el grupo. La verdad, ante todo. No mentir. ¿Estás bien, hombre? Sí, solo... Espero que no hubiera sacado ese trigo. Solo intenta olvidarlo. ¡Vale aquí, Clem! ¿Con quién me voy? No, hazme viejo amigo, pues, güey. ¡Oh, qué terrible decisión, güey! ¿Por qué se separan? Kenny, tú y yo vivimos una gran aventura, pero tengo un nuevo grupo. Yo confío en Kenny. Yo confío en Kenny. No lo maneja bien. He did the best he could. I'm sure he did. It was really hard on everyone. I bet. He's a mess, güey. He's a mess. Hey there. Hey. Hope you like the food. Oh, it's... It's great. Thank you. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out, though, I tell you. Su pedo mágica. Eh... So, it's Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. So, what was your plan here? Hold out for the winner? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? Wellington? The hell is that? A place. Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold-ass winter, so the walkers get slain. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clamp? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Luke, listen to him. I have been, but... Kenny's my friend. Gentlemen, please. There's no need for this. Now, look, we've all had a long day. Please eat. Hey, Clementine, would you lend me a hand outside for a moment? No, I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. Como tú dices, Todd. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty and you grease the wheels. We're going to leave in the morning. No, no, you got to stay. We have to keep moving. Clementine, in this world you don't have to do anything. What? ¿Quieres que alguien más tuve la hicieron por medio? They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other. To empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeck. Have you read him? Nunca en mi puta vida, güey. Well, we have plenty of time to catch up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think he'll like it. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Nunca es tan fácil. It's never that easy. Nunca es tan fácil, güey. What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? Hay gente persiguiéndonos. You can talk to me, Clementine. There's almost nothing you can tell me that would surprise me. Me está engañando como una niña, pero te voy a decir la verdad igual. I'm just worried about the people chasing us. You're safe now. Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. Hey, kids. What are you two talking about? Oh, politics. The hell? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that ship no more. I was just going to check the windows around back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Miss? Oh, I know her. Please, do you have any food? Are you okay? I saw the house and... I have a family. We're starving. We live down there. Of course. Why don't you come in, Miss... Bonnie. Bonnie. Walt, I don't know. You're just going to let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Right, Clem? Walt. How much damage can this poor woman do? Check her for weapons. Yeah. Thank you. Really? But that storm will be on us soon. And I got to get back to my family. I'll bring something out to you then. You don't have to do that. No, no, it's fine. What about your people? We've got plenty. You stay put. I'll be right back. If I'm wrong, I remember Bonnie. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? You know what? I don't know what you're talking about. None of your business. I'm sorry. I didn't mean anything by it, honey. Just keep our distance. Don't let us be nice because we do it. I love the cynicism. Do you want food? There you are, Miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. You stay safe. You too. Clem, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Oh, let me go, Pichulia. Clementine. Don't freak out. What's that? Listen. Okay, I gotta tell you something. What? That guy on the bridge was Walter's friend. Did you see him? See, I knew something was off, so I asked Serena about their friend. Where's Nick? I don't know. ¿El vio la foto? I don't think Walter knows yet. So we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he do if he found out? Well, we should tell him. He's going to ask who did it. And you're going to tell him. It's the right thing to do. See. It's the right to get Nick killed because that's what's going to happen. Now, do you, uh, you still have that knife? Because if it was Matthews and Walter sees it, he's going to put two and two together. It's with the other weapons. Okay. Well, go get rid of it. Now I'll find Walter and run interference. Oh, and, uh, keeping out for Nick. I'm right here. What's up? Oh, uh, there's nothing. Man, I just wanted to say if you're okay. We have to tell you something. Hey, if there's something going on, I want to know. Now, just go back to me. Look at the photo, we're on the web that you're doing. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, God. God damn it. Hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it. It's over. I have to tell him, Luke. What? No. You can't. Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I got to. I can't live with that on me. You should tell him. You're on the web, we're on the web. Yeah, yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. What do you care about, dude? It's the vision of him. I can't handle this. Look, Glenn. Just go do that thing. All right? Yeah. They're going to be doing it. They're going to blame me. Shit. It's gone. Oh, damn. Walter? 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 I don't like this knife. I gave it to Matthew when all this started. I know he's dead. Who did it? Was it that kid? What's his name? Uh, Nick? Yeah, he was. I heard him talking earlier. Something about shooting a man. I can see it. We'll see if you predicate. If you believe it. I saw it on his face. I wasn't sure then. But now. It was us. It was our fault. I don't feel good. I don't feel good. I don't know. Nick shot him. Y justo apareció el saco güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú fuiste saco güey? Dile la verdad De una distancia se ve como alguien, yo pensaba que iba a disparar a mis amigos y yo... Me disparé a Mathew, pero... Lo sucedió muy rápido, no sabía si lo disparé, pero lo hice, y... No quería decir que... ¿Sabes lo que ha hecho conmigo? ¿Tienes alguna idea de... No quería decir que... Estoy muy desculpa, estoy muy desculpa, Walter ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos, calmate Te aplaudo güeyón Te aplaudo güeyón Te aplaudo güeyón Cumple lo que predicas ¿Qué es lo que pasa? Walt, ¿qué pasa? 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 ¿Cómo voy a apagar un molino de esa... ¿Qué lo que fue eso? ¡Dres局! ¡Un transformador debe haber ido! Tengo que chequearlo Puedo usar una mano Voy a seguir conmigo Voy a hacerlo No, es demasiado peligroso El resto de ti, quédate esta cosa cerrada Chet no me hagan de seguir Entre todos los dos ¿De Deep Marine? El botón rojo siempre sirve No, sino una llave Ahí está la llave No, 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 no No, 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 no No, 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 no El botón rojo siempre sirve No, sino una llave Ahí está la llave ¿Qué? 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 Sí ¡Hazle! ¡Hazle! ¿Estás ahí loco, güven? ¡Refugio! WTF ¿Y le di? ¡Oh! ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Nos disparos muere! ¡Bueno, esto! ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Hazle, Clemental! ¡Suscríbete! Subuki con Q, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, vamos a tener el manso culatazo ¡Vamos! Seca mejor con el cuchillo ¡Por favor, ayúdame! Vamos, haz lo correcto Ayúdalo ¡Oye, loco, eh! ¡Aplausos para el weón! Aprende a ser persona, ¿viste? Para aprender a ser gente, weón ¡Clam! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Clementine! ¿Estás bien? ¡Clementine! ¿Estás bien? ¡Está la cagada, zorra! ¿Y esa metraca de quién es? ¿De la mera que le dimos comía? ¡Holy shit! Y... ¿Carver? ¡Claro, chicos! ¿Dónde está Rebecca? Carver ¡Es bueno verte también! ¡Papá! ¡Sara! ¿Hora! ¿El tiro? ¿Qué te gusta? ¡Quédate la weón! ¡Es tú! Keep moving Wow, we're now Look at this place Where do we have to go? Man, how the fuck are we going to cover these guys and look for them too? Johnny, cover that window What do you want? What do you want to go to the second floor? What do you want to go to the second floor? What do you want to go to the second floor? What do you want to go to the second floor? What do you want to go to the second floor? I'll go to the second floor Clint can sneak out, find Luke What the hell is she gonna do? And you hurt him? Carver know she's with us Just stop, daughter of my dad, please He 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 We're going down there He'll kill you Fuck you Shoot him Somebody just shoot him He Carver concha tu madre Go get help He'll kill him back He'll do it anyway You don't know that Tenemos que rendirlo Rendemolos Rendemolos He's gonna kill him Rebecca We have to give up Ya sabes que es lo correcto weon Kenny tiene sus propias decisiones He'll stop Ah Ah Fuck You all right Fuck You don't want to do this Please let these people go Just shut up Oh Oh los dos los tiene mal a cagar Entonces te van a curar Clem ¿Puedes alcanzar mis manos? Si Estas haciendo asi Lo intentare Solo no haga ruido Clem Just be quiet Luke and Kenny are out there Nice Kenny Don't move Shut up Stop Shut up Don't move Help us Do you know You are good people Yeah no I can't see him watch them I can't see him I can't see him I can't see him I can't see him Ok, he's already hit ¡Alvin! ¡Bill, no! ¡Dale a él de parar! ¡Kenny, stop! ¿Recuerdas a George, Alvin? ¿Ves lo que hago? Recuerdo a un hombre que era tu amigo, llamado George. Recuerdo cuando lo mataste en la sangre fría, ¿y por qué? Porque no me gustaste. Puedes haber lanzado una desesperación. Puedes haber... Puedes haber sido civil. ¡Bill, no! Haremos lo que quieras. ¡No disparan! ¡Kenny! ¡Luke! ¡No disparan! ¡Puedes hacerlo toda la noche! ¿Es lo que quieres? ¿Dónde está Luke? ¡Con Darth Vader! ¡Fumela, güey! ¡Fumela, güey! ¡Fumela! ¡Fumela, güey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! La bebé no es tuyo, güey! ¡Vale, agradezco! ¡Muy bien! ¡Estamos volviendo al campo! Oh, ya, aquí terminó la hueá I don't know if we could have saved Walt, but I know one of us didn't just give up What? Yeah, I know. Folks are sore over what happened Let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community They strayed from the flock, yeah, that don't mean they can't earn their way back into the fold That don't mean we can't find it in our hearts to forgive them No one full well, those who choose not to accept our love Surely wish that they had The storm is on the way And we have a good episode 3 Ya, Kina, ahora sí, de nuevo Ya, entonces, el 58% de los jugadores tomó culpa de la foto de Sara ¿Con quién me senté? El 34% se sentó con Luke Y el 73%, bueno, el 74% ya Le dijeron a Walter la verdad sobre Matthew El 84%, incluido yo, de los jugadores convencieron a Walter de que perdonara a Nick El 44%, me incluido también, obvio Los jugadores se quedaron con Carlos para ayudarlo Bueno, señores, eso fue el último capítulo de The Walking Dead Episodio 2, una casa dividida Ya tengo listo el episodio 3 Listo para grabarlo Ya, así que, creo que ahora sí me voy a poner al día con esto Así que, creo que lo voy a subir Va a ser el próximo video Después de este va a seguir de inmediato el primer capítulo Para no quedarme atrás y para estar al día en lo que es los gameplays Así que, nada, espero que les haya gustado Fue un muy buen capítulo de The Walking Dead Nunca de frauda, así que, emocionado Y expectante de lo que se viene ahora con el episodio 3 De la temporada número 2 de The Walking Dead Una casa dividida Así que, ah, no, pues no se va a llamar así No, pues no se va a llamar así, pues bueno Así que no sé cómo se llamar Pero, nada, deja tu like, tu comentario es muy importante como siempre Así que, soy Mario, su amigo, alias Juegos PC Gamer Así que, cuídense, nos vemos, chao